Bueno, la verdad que estamos sumamente felices en este décimo aniversario del coro grande de Lilia. Nos están acompañando algunos de los 45 integrantes que tiene este coro, que es grande por cantidad de miembros, pero grande de corazón. Y realmente estamos felices porque realmente nos parece importantísimo que en este caso la legislatura, o sea, el Consejo Deliberante, haya reconocido en nuestro humilde caminar durante 10 años todo el aporte que hemos querido hacer durante todo este tiempo a la cultura riocuartense y a la cultura local. Y significa mucho porque ya hace 10 años que estamos integrando el coro y comedia musical junto con todos los compañeros, así que es una experiencia hermosa, única y que nos ha devuelto muchísimas cosas en nuestra vida. ¿Muchísimas cosas, por ejemplo? Y por ejemplo, saber que podemos hacer algo útil, saber que somos útiles para muchas cosas, divertirnos, compartir con los compañeros, que es algo único y hermoso. ¿Y en tu caso? Sí, yo también muy agradecida por el espacio, por todo, me hicieron muy feliz, muy feliz. La pasé muy bien y la estoy pasando muy bien. Una manera de distracción, uno a lo largo de su vida a lo mejor le ha gustado cantar y bueno, en cierto y determinado momento que uno tiene tiempo, comparte esta cosa, esta idea, ¿no? Antes no se pudo empezar y nunca es tarde. No, no, nunca es tarde y bueno, evidentemente uno comparte con otra gente una manera de distracción aparte de su trabajo, sus cosas. Hasta hace poco, digamos así, no sabía, la ignorancia que tengo, no sabía que la voz era un instrumento que se podía educar y entonces aprendí a educarla acá en el coro porque con la paciencia del profesor que nos tiene y demás. Entonces aprendí que tenía un instrumento y que podía expresarme por medio del canto y bueno, eso me hace feliz. Vuela lejos, Kuntur vuela, vuela lejos, Kuntur vuela, vuela alto, Kuntur vuela, vuela lejos.